Yo como rector no tengo más que palabra de agradecimiento hacia esta gestión de Ricardo Colombi, ya que esta escuela, si bien ya está por cumplir sus 30 años, fue en los últimos tiempos con la gestión del gobernador Ricardo Colombi que se han visto concretados viejos anhelos. Primero con este edificio propio, luego con el asfalto, luego con este plan alimentario, y esta es una escuela que ha crecido en los últimos tiempos muchísimo gracias a todas estas nuevas incorporaciones que hemos logrado. Así que para mí es como tocar el cielo con las manos, es una gran alegría. También se continúa trabajando con otras obras en la escuela, ¿no? Obviamente, desde que yo estoy a cargo de mi gestión y gracias a todo este equipo que me acompaña, no paramos de gestionar y sobre todo cuando vemos que esa gestión tiene una respuesta positiva que a la vez nos genera un compromiso para redoblar el esfuerzo cotidiano en pos de una mejor educación. El gobernador hace un rato también destacaba la participación de los estudiantes, ¿no? Y la importancia de esto en los centros de estudiantes, ¿no? Como representación de los estudiantes del lugar. Tal cual, nosotros vemos que el centro de estudiantes está motivado, que sus reclamos y sus propuestas son tenidas en cuenta y logran su objetivo, así que ellos también ven que la participación es necesaria y que a través de ello se logran grandes objetivos.